En Pedravat, el domingo 16 de junio, organizado por el Grupo Verabeño de Senderismo, la ruta por etapas del Camino Mozárabe. Segunda etapa, Cerro Muriano-Villarta, domingo 16 de junio. La distancia es de 21 kilómetros, dificultad media y el precio es de 10 euros, en el que se incluye autobús, guía, seguro y credencial. Las inscripciones en Ferretería Mecerezo, en Pedravat. Patrocina Ayuntamiento de Pedravat y Diputación de Córdoba, segunda etapa del Camino Mozárabe desde Pedravat, el domingo 16 de junio. Más información en el Grupo Verabeño de Senderismo GPS.